Bueno, eh, hola, está... ¿Quién? ¿Luis? ¿Mi novio? Ya deja de marcarle, se nota que eres una cualquiera. A ver, mi reina, soy la mujer de su vida, y si yo se lo pido termina contigo en menos de un minuto, así que cállate y pásame a mi hermano. Yo soy gordita, porque a mí me gusta comer, y tú eres fea, porque... Diablo, tú ni razón tienes para ser fea, p***a. Oye, ¿sí levantas tantito tu pie? Es que voy a quitar mi corazón, y que lo estás pisando. Gracias. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Sred? ¿Burro? Ya tardé. Siete billones de personas en este mundo, ¿y tú crees que yo te voy a perseguir a ti que no muestras interés en mí? Sí, hecho justo lo que más muchaché. ¡Vuelvan pronto! Mil besitos, fue un placer. ¡Qué lindo! ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Qué? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. ¿Sacrificio? Oye, qué rico. Gracias por el sacrificio. Oye, toma otro sacrificio. No, gracias, ya me llené. Me voy a sentir muy mal si no comes otro sacrificio. ¡No quiero otro sacrificio! ¡Ya me llené! ¡Pero mira lo flaquito que estás! ¡Pero ya me llené! ¿No entiendes? ¡Uy, qué horror! Oye, no le digas así. Es solo un burrito. ¿Qué? Me doy cuenta. ¿Carlitos? ¿Qué, Toby? ¿Qué? Estoy tratando de dormir. Ah, no, no era nada. Es que... Estaba pensando en la gelatina verde. ¿Gelatina verde? Sí, ¿cómo harán eso? ¿Hacer qué? Que se ponga verde. No sé. No sé, Toby. Ya tuérpete. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! ¿Traes otro corte? ¿Verdad que sí? ¡Es otro corte! Te cambiaste algo. Las pegas. Te hiciste un lit. Un retoque. Te depilaste. Algo te hiciste en la cara que te ves tan... Necesito un favor. Buenas tardes. ¿Que de quién eres? Dije, déjame en paz, por favor. Intenté escapar y ahí va atrás de mí la pincha anciana, güey. Chistándome, no. ¡Eh! ¡Bueno! ¿Que de quién eres? Dije, sorry. No hablo loco. Váyase a la... ¿Que de quién eres? ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? No, no. No lo rompas. No pienso romperlo, llama. Voy a utilizarlo. Estimo en la escuela, de verdad. No he conocido a un alumno más estúpido que él. Reprobó todo lo reprobable, güey. No llevaba las tareas, no trabajaba en clases, se la pasaba castigado, güey. Y todas las muchachas querían con él, güey. Como que lo ven y... ¡Ay! No tiene futuro. ¡Ay! ¡Gembo cagabeli! ¿Qué? Después de lo que me hiciste, ¿tú piensas que voy a ayudarte y ya? ¡Ayudarte y ya! Bueno. Bueno, ¿harás lo que dice? Oye, es muy persuasivo. Explícame, ¿qué son los chilaquiles? ¡Ah! Los chilaquiles, pues mira. Es tortilla, con queso, con crema, salsa. Le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. Es tortilla. ¿Con queso, con crema, salsa? Le puedes poner frijoles. Pollo. Ah, ¿y los sopes? Pues mira. Ese sí es diferente porque es más chiquito. ¿Pero es tortilla?